Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a La Mamorra de Pacheco y lo pedirais mucho y justo lo ha dado este juego, el Star Wars Shutter Point de Asmodee y Atomic Mass y bueno, si habéis visto la partida ya hemos jugado con todo pintado por fin una partida que hayamos jugado con todo pintado Gracias Tony, es un crack Y en estos vídeos de Pintando Ando lo que nos vamos a dedicar es a verlo por facciones dentro del Shutter Point no hay facciones de buenos y malos como tal pero las cartas vienen en rojo y en azul y todos sabemos quienes son buenos y quienes son malos En este caso vamos a presentar del core las facciones de la república vamos a llamarlo de la república que son las unidades primarias, que son Ahsoka y Anakin Hola chicos Anakin fue más fácil, yo creo que fue la primera unidad primaria que pinté y Ahsoka por todas las cosas y los tatuajes que lleva y los pedúnculos que le caen de diferentes colores fue un poquito más difícil le tenía un poquito más de respeto pero en estas miniaturas de 40 milímetros vienen horadadas las separaciones entonces se pinta muy bien, a no ser que te pases echándole un engrudo total vas a ver dónde se diferencian las cosas después ya que sea más finito o más tal porque estas para los que preguntéis en los comentarios son mucho más grandes que las de legión y las de crisis protocol, o sea, legión son 28 crisis protocol son 32 y estas son 40 y eso, esta representa a Ahsoka que está fuera ya de la orden con sus sables blancos ese es el Anakin antes de pasarse al lado oscuro o sea, al lado chungu para que veáis un poco ahí ¿cuánta alguna curiosidad de la pintura esta? pues realmente el Anakin lo que tiene es poco si te fijas después tiene poco hay gente que le ha dado ahí súper luces y tal ahí se ven unos reflejos en un gris más claro que es un gris de Vallejo que se llama Gris Carbon que para hacerle las iluminaciones al negro es una auténtica maravilla queda muy bien, ¿eh? queda muy, o sea, queda muy cartoon se diferencia además de lo que es el negro negro de lo que es tal y Anakin, pues eso de hecho Anakin yo creo que fue el, ha sido más fácil de todos porque es muy normalita, tal, tal, tal él y Obi-Wan que veremos en próximos videos ¿y cómo has hecho la espada? la espada es completo de azul muy oscuro todo menos un poquito de azul más claro y después donde se supone que da el pleno de la luz igual que en esta que está blanco por debajo o sea, está en un azul muy claro pero por aquí aquí se ve el corte tiene una raya con el pincel en plano igual que aquí, se ve en turquesa para dar ese reflejo de donde incide la luz que en este caso es desde arriba desde ahí, ¿no? y este, pues es desde aquí pues eso es la... que sería luz y luz, luz eso es luz, yo soy tu padre en este caso de... con Ashoka la unidad secundaria que viene es Bokatan esta está... el azul está más clarito primero porque lleva un azul más clarito del clan Kryze y está con contrast es azul el resto es... es pintura normal y eso a todos los que llevan la rendijita esa en el suelo se le ha pintado exactamente igual como si debajo hubiera o luz o alguna cosa de esas después bueno, alguna curiosidad el casco ahí también veo no son los tatuajes pero bueno, también el casco viene ella tiene su familia tiene un... un... un búho entonces eso también viene horadado entonces simplemente eso es das el azul pasas el dedo por encima o sea, das un azul un poquito líquido pasas el dedo por encima y se queda en el hueco aunque le des así a... como lo que quitas es lo que está superficial no interno pues entonces no tiene mucho problema estas que llevan reactores pues el... el efecto fuego ¿cómo lo haces? pues empezando desde... empezando desde arriba el fuego siempre donde más quema se supone que es donde es más claro en los reactores la inición está un poquito más arriba de donde se ve entonces empiezas en naranja y vas tirando hacia... hacia claro por eso por ejemplo las llamas azules son... las llamas de color azul es un punto de... de quemar en la naturaleza una burrada de... de calor y cuanto más blanco se va haciendo más calor hay entonces eso después de degradar en ese caso el gris fue lo mismo fue contrast que hace ahí que se quedó como efecto humo porque ya que no hay tal muy bonito después este que no es Django Fett que es un mandaleando del Cancash ese como no lleva fuego pues no tiene no tiene muchos problemas Clan Crysis es en blanco y azul pues ya lo que quieras lo que quieras meterte este un poco de libertad me he guiado por los patrones de... de las figuras normales o sea de las... Anakin no lo iba a pintar de rosa era exactamente pues sería un puntazo sí pero me refiero que los he hecho con el este de verdad no me he inventado nada y en esto sí que podías tener un poquito más de maniobra pero también lo se quería dejar lo más es el más sencillo ¿verdad? lo más fiel sí ese no tuvo problemas la muchacha del Clan Crysis que está lo mismo pues yo creo que lo más difícil es el el redactor y ya está porque después eso que si le pones las sombras en blanco o sea la pones en azul que si le pones la pones en blanco o sea la pones en azul lo más ajustado a la... muy bien a la... a lo que han pintado a Tommy Mas o lo que sería la realidad de la... de las películas series tal 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 y después por el otro lado quien viene con Anakin es el Capitán Rex y los clones de la 501 que vienen con... con riflecitos esto sí 1-1 pues cuando empezamos a ver con este ese 1-1 lo que... lo que sería Capitán Rex de verdad o sea no tiene... blanco ¿cuánto blanco has echado? no es blanco claro rosa este te sorprenderá es un color carne podrida toma ya porque es la carne que se utiliza para cuando das las luces en los no muertos entonces queda como un blanco roto sería un hueso muy muy blanco y queda justo como para una armadura de clon para que esté desgastado sin tener que echarle una tinta y sobre base gris o sea que aquí no echas cintas no para que quede más cartoon o por qué para que no quiero el blanco que he conseguido por ejemplo en eso no quiero que se fastide lo que sí sobre la imprimación gris está todo entintado en negro y después cada plaquita de armadura está pintada individual o sea por eso se ven también las uniones entre las rodilleras los huecos entre los brazos todo está todo individual pintado que eso los clones han sido lo que me han dado un auténtico dolor de cabeza sobre todo porque repetir muchas veces lo mismo si lo ves en los pies se para una línea la la pernera con lo del pie luego lo verás en los clones que vamos a ver ahora que tienen una micro línea de separación como si fuera la sola el zapato y tal estos si han dado bastante mal a mí así aquí lo estoy viendo lo que decías ahí y el color blanco sobre este gris con tinta negra pues el gris con la tinta negra me ha dejado saber dónde empezaba cada cosa y ha sido piececita de armadura piececita la pernera la rodillera la parte del muslo la parte de la cadera dejando siempre los huequecitos que tenga la armadura normal o sea no activa tinta después sino que me echo la tinta como a mano no pintando todo más difícil sí más resultado mucho mejor ¿y qué has usado aquí para la peana? el mismo contrast rojo o sea el mismo contrast naranja que he utilizado en Ahsoka ha sido lo que he utilizado en las peanas para como si fuera Mustafar no, Mustafar no, perdón Geonosis y no se echaba tampoco tinta ni nada no lo bueno es que con la contra sexta te hace el efecto además te hace el efecto ahora lo veremos al final del todo en otra comparativa con otra peana muy chulo y eso y eso pues los clones de la 501 pues los clones de la 501 no no tienen mucha más ya señal los dos ahí y como bonus track como bonus track este el Shutterpoint unidades limitadas traía esta Sokatano que es unidad secundaria porque esta es primaria o sea podrías llevar así el equipo porque creo que creo que cabe o sea que podrías llevarla como Padawan claro es más flojita aún así es una bestia y era promo de de Hobbinex esa es la última figura que me faltaba por pintar porque no me atrevía porque esa sí que es esa es ultra hiper mega difícil para mí de pintar y en este caso luego verás lo de la peana ella lo lleva en verde en vez de en vez de en color geonosis porque era más porque era anterior claro era más los soles verdes en lugar de los blancos eso es que me estoy enterando de lo que dices esa de todas formas la quería tener pintada para decir tengo todo pintado y que no saliera nada más que queda una semana y ya aparezcan más cosas y ya esta cosa va a dejar de estar hecha cuando veas el vídeo ya ha salido efectivamente y y con ella cerré de decir tengo todo y todas las expansiones pintadas y entonces esta sí que le di más caña le di más rapidez tal y no me quedó del todo ¿cómo has hecho el cuero así más o menos? eso sí que en esto me he metido a contrast total contrast total eso es contrast total con cuidado y y ya está o sea no no quería quería tener lo que digo quería tener la pintada en este caso me importaba poco el resultado muy bien que bonita y bueno pues esta con esto cerramos el lado de la república de de star wars at the point del core ahora en próximos vídeos vamos a ver el lado oscuro de la república y el después veremos las expansiones que son una del lado oscuro y otra y otra del lado de la luz y hasta aquí muy bien no queda más este vídeo ya está cualquier cosita los comentarios abajo y nos vemos en un siguiente vídeo ching ching